A todos es, en el nombre de Cristo, en Amas, pero aquí en la mañana, en el programa 2 de sanación, hoy en día, 21 de abril de hoy, a los 23 de abril de hoy, en la mesa que tenemos para la fecha, aquí en Guamantana, chico, 2 de junio no resisten las oraciones. ¿Sale el demonio? Pon la fecha en la familia. ¿Sale el demonio? Pon la fecha en la familia. Acáwater, quemando ya, agotando a las mujeres, ¡a las mujeres grande del sol! ¿Sale el demonio? Gritando, demonio. ¿Que espíritu eres? ¿Que espíritu eres? ¡Adiós! Diablo, granuloso, salve, diablo, salve de este hueco, que gusta que la gente tenga la iglesia en vez de costar la cosecha, como dice la gente de la ceremonia, que gusta que la gente tenga la iglesia en vez de costar la cosecha, porque saldrás de sacudido, saldrás y salen por tierra, salen por tierra, salen por tierra, salen por tierra, gloria, gloria a Dios, que espíritu es el demonio, suelta el demonio, suelta el demonio, al fuego de lo alto señor Jesús, descenta fuego y atormenta al diablo, no resiste el demonio en el nombre de Cristo, salen por tierra, grita a la puerta, suelta la suela de esta joven, suelta, grita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!